Cuasar TV, las noticias de Michoacán Mediante un intenso operativo, cientos de elementos de la Marina, Ejército Mexicano y Policía Federal incursionaron en los municipios de Cualcomán, Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec, Michoacán y reabrieron el acceso a empresas prestadoras de servicios básicos que mantenían cerrado integrantes del grupo de autodefensa desde hace más de un mes La mañana de este lunes, las fuerzas federales ingresaron por dos frentes la Marina por Cualcomán y el Ejército y la Policía Federal por Buenavista, Tomatlán reabriendo así la circulación en carreteras de esta zona de tierra caliente de Michoacán Para Cuasar TV, Sandra Saenz El diputado local Osvaldo Esquivel, ex edil de Buenavista, Tomatlán afirmó que fue notificado respecto a que camiones pesados enviados por la federación abastecen a productos de la zona de tierra caliente luego del bloqueo que habían implementado grupos de autodefensa El antecedente que tengo de hace unas horas que incluso el gobierno federal ha estado entrando con trailers cargados de víveres para repartirlos, distribuirlos en estas poblaciones y bueno, es el antecedente que tengo El diputado local del PRD dijo que ante la presencia de las fuerzas federales en la zona la población ha vivido las primeras horas de tranquilidad Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez Unos 30 habitantes de Cualcomán, Michoacán protestaron en Morelia por la inseguridad que se vive en el municipio Dijeron que cumplieron 30 días viviendo entre el miedo y la zozobra por la violencia que envuelve a esa región Pues la verdad las familias no salen Las familias en Cualcomán se vive un toque de queda Las familias no salen de las casas Salen con el temor Y cuando salen Inmediatamente se escuchan Se escuchan balazos Hay una inseguridad total Estuvimos bloqueados El municipio estuvo bloqueado Ahorita todavía no hay autobuses Para entrar hacia allá Reunidos en la plaza Melchoro Campo de Morelia Y apoyados presuntamente por la CENTE Reclamaron que muchas familias No pueden volver a su municipio Por temor a ser víctimas de la inseguridad Pues dijeron que el gobierno los ha dejado solos Y a su suerte Para Cuasar TV, Sandra Saenz Con una ceremonia eclesiástica Maestros, alumnos Y la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga Conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso Del ingeniero César Nava Miranda Durante la ceremonia El rector Raúl Martínez Rubio Dijo que los compromisos del fundador De la universidad siguen vigentes Sobre todo el de luchar Por la vanguardia educativa Y la educación de calidad Informó Elena Cintora La afición piedadense Se volcó en las calles de la ciudad Para recibir a los reboceros de la piedad El equipo local que consiguió el ascenso A la primera división del fútbol mexicano Después de vencer al cuadro de Toros Neza En apoyo al equipo michoacano Miles de seguidores recorrieron Calles y avenidas principales De esta cabecera municipal Hasta congregarse en una de las plazas principales El estratega de reboceros de la piedad Cristóbal Ortega Y su auxiliar Juan Antonio Luna Comandaron el tercer ascenso De los piedadenses Con imágenes de Abelardo Navarrete Realmente de resultados inmediatos Que no sea una estrategia como la de Calderón Que fue una estrategia fallida El líder estatal Víctor Baez Dijo que esperan soluciones Con el relanzamiento De este nuevo plan de seguridad Porque es evidente El alza en delitos Como asesinatos Robos a casa habitación Y asaltos Entre otros más Con información De Miguel Ángel Sánchez El dirigente de la sección 18 De la CENTE En Michoacán Juan José Ortega Confirmó que durante el fin de semana Los normalistas concluyeron La entrega de las 64 unidades automotoras Que mantuvieron retenidas Durante casi un mes El acuerdo que se tuvo Creo que se iban a entregar Las unidades Y empezaron desde el viernes Por la noche Creo que la dificultad estriba En que algunos operadores De algunas empresas A lo mejor No hayan podido hacer Acto de presencia Pero la comunidad Y los estudiantes Ya entregaron todos los vehículos Con la liberación De 7 policías Que estuvieron retenidos Durante 12 días Y la entrega De los 64 vehículos De diferentes empresas Los normalistas Reiniciaron el diálogo Con las autoridades estatales Y federales Para llegar a acuerdos En la entrega De plazas automáticas Y la derogación De la reforma De artículo 3º En Michoacán Cumplió 28 días El paro educativo En escuelas de SICA Convocado por la CENTE La contradicción En las cifras Del nivel Que ha alcanzado La suspensión de clases Se mantiene Desde el primer día Entre autoridades Y el sindicato De profesores Bueno nosotros El registro que tenemos Es de que se sigue Manteniendo el 75% De las escuelas paradas En el estado De Michoacán Quiero decirles Que también Hemos procurado Seguir atendiendo De manera parcial Algunas actividades Sobre todo El festejo Del día del niño El festejo Del día De la mamá Pero la Secretaría De Educación Estatal Tiene números distintos A los de la CENTE Este lunes Pararon únicamente El 25% De planteles Informó la dirección De unidades regionales Con información De Sandra Sainz Informa Cuasar TV Para recaudar fondos Para la construcción De la Casa Cuna Michoacán Morelia Ostenta la sede De la octava edición De Future Tennis Internacional Pablo Arroyo Que contará Con la participación De 32 tenistas 14 son mexicanos Y 4 michoacanos El evento Se desarrollará Del 17 al 26 de mayo Es un evento Deportivo muy importante El más importante Del estado A nivel tenístico Pero también Tiene que tener Siempre esta cara social Para apoyar A la gente Que más lo necesite Pablo Arroyo Abram Organizador del torneo Recordó que acaba De concluir Torneo infantil De tenis Donde se recaudaron 145 utilitarios Que serán donados A los 120 niños De la Casa Cuna Michoacán Con información De Dulce Arriaga Informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias De Michoacán Cuasar TV